Hidalgo Noticias MX presenta. Ah, bueno, del operativo que tú preguntaste, sí tenemos la información, se está revisando el caso. En efecto, hubo esta detención y se liberó a la mayoría de los detenidos. Existe la versión de que se integraron mal los expedientes, las carpetas de investigación que no correspondían a los hechos y que por eso el juez tomó la decisión de dejarlos en libertad. Vamos a indagar bien, tener todos los elementos y les vamos a informar. Creo que lo va a hacer es tanto el gobierno de la ciudad como la fiscalía general. Desde luego sí así lo determina, porque es una institución autónoma, independiente. No podemos nosotros decirle sí tampoco al gobierno de la ciudad, pero sí considero que lo amerita el caso, que se tiene que informar bien sobre este asunto. ¿Pues es el mismo que mantiene…? Sí, eso yo no lo pondría como lo más relevante. Aquí lo importante es ver cuáles fueron los argumentos, los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. Lo demás tiene que ver con todo respeto con otro tipo de consideraciones. Pero aquí tenemos que ser muy profesionales, es decir, a ver qué fue realmente lo que sucedió, para no mezclar las cosas. Presidente, pero si dejó en libertad a varios delincuentes, como fue lo que ocurrió, ¿usted utilizaría, como lo dijo en alguna ocasión, la mañanera para denunciar lo que hizo y también preguntarle si entablaría algún diálogo con alguna autoridad del Poder Judicial Judicial para que revisara ahora sí que esta determinación del juez de estar liberando literalmente a miembros de la unión de Tepito y pareciera, de acuerdo a lo que ya ha dicho Omar García Hartuch, que es el titular de la Policía Capitalina, que tenían todos los hilos para que los pudieran mantener en prisión o por lo menos abrirles una carpeta de investigación y al final fueron liberados? Eso es lo que dice el titular de la Policía Capitalina. Bien, todo esto tenemos que actuar con mucha responsabilidad, esperar. Yo lo que les solicitaría es que esperáramos el informe del gobierno de la ciudad, en su caso el informe de la fiscalía y también del juez. No nos precipitemos. Si hay una actuación indebida, ilegal, si hay un acto de corrupción. En efecto, aquí lo vamos a denunciar, no se protege a nadie. Nada más que no podemos hacer juicios sumarios, no es el mátalos en caliente. Porque últimamente ya se volvió moda el que se hacen tribunales y opinan todos y son expertos. Y les decía yo, en el caso de Culiacán, que le preguntan al presidente del PAN y usted qué hubiese hecho, pues yo me hubiese atrincherado, o sea, a sangre y fuego, porque sale esa mentalidad no es la misma autoritaria en efecto, mátalos en caliente, o aniquílalos y luego averiguas. Entonces, vamos a esperar, no hay nada que ocultar, no somos iguales, yo no voy a estar de tapadera de nadie, nada más que también. A ver, vamos siendo responsables, profesionales, objetivos, como debe ser la política y como tiene que ser el periodismo. ¿Pero no hace falta más efectividad en los ministerios públicos? Pues hay que ver todavía cómo se dieron las cosas, conocer opinión de las partes. Yo tengo una información que me dieron en la mañana, hoy, sobre este caso y se acordó que vamos a indagar más para no juzgar a la ligera. Presidente, pero de… Sí, por eso, porque como es el mismo juez del caso de Rosario Robles y como se apellida padierna, etcétera, 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 pues entonces vámonos por la fácil, por encimita, por lo superficial, por el escándalo, por lo amarillo, por la nota roja, entonces ya no es así. La autoridad capitalina destacaron que este operativo ha sido muy importante para poder enfrentar… Sí, mucho, muy importante, pero esa es la opinión de la autoridad capitalina. Hay que tener también la otra opinión. Y que conste que le tenemos toda la confianza a la jefa de gobierno, que es una gente honesta y que respetamos mucho. De todas maneras, no podemos a la primera sentenciar. Es muy importante esta rueda de prensa. Si aquí hacemos un señalamiento, impactamos. No es cualquier cosa, no es por presumir, pero no podemos precipitarnos, tenemos que ser responsables. Entonces, esto no quiere decir que se oculten las cosas, se va a saber todo. Aquí aprovecho también para recordarles que ya hicimos el compromiso de hacer toda la relatoría actualidad del caso Culiacán, minuto a minuto, toda la verdad y se va a presentar aquí al al pueblo de México, a nuestro amo, la semana que viene, en los primeros días. Ya se está trabajando en la investigación, en el relato, pero queremos que sea exhaustivo, porque es nuestra responsabilidad, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada, decir toda la verdad. Entonces, nada más, déjenos, ya hicimos ese compromiso. La semana próxima, no el fin de semana también, los primeros días de la semana próxima, esto es martes, miércoles. Vamos a estar presentándoles aquí todo el informe. ¿Será bien el requisito para el caso de Tecochica en mi Guarda Guerrero? En todo, también, también, igual, igual. Presidente, sobre el operativo de Tepito, continuando… A ver. Gracias. Alfonso Bárcenas de Cadena Raza. Sobre el operativo de Tepito, ¿no es preocupante, presidente? Haría un nuevo llamado al Poder Judicial toda vez que los esfuerzos, tanto a nivel local como federal que están haciendo ustedes, se lleve a cabo un operativo de esa magnitud, se detengan presuntos delincuentes y se les deje ir, no tanto por el juez, porque son instancias, así que reconocerlo, la instancia de la integración de la carpeta, esas lagunas jurídicas que deja el Ministerio Público no es preocupante, presidente, porque esa carpeta se consigna ante un juez, sin embargo, el juez y obviamente la defensa de descargo va a llevar aquí, va a ver precisamente el expediente, lo va a estudiar y va a ver ahí lagunas jurídicas que son donde lamentablemente la defensa se agarra para poder llevar a cabo ese tipo de elecciones. ¿No es preocupante que los ministros públicos no estén todavía capacitados o no estén cooperando con el poder local como el estado federal? Presidente, gracias. Sí, claro que sí. Es una deficiencia o una excusa que viene de tiempo atrás, deficiencia en cuanto a que en los hechos, la realidad, se integran mal los expedientes y esto da motivo a que los jueces puedan decir que está mal integrada, no son pruebas suficientes, hay contradicciones y libertad. Lo otro es usar eso como excusa cuando hay corrupción, es decir, te faltó esto, por lo mismo dejo en libertad al presunto delincuente. Esto viene de tiempo atrás, no voy a recordarles lo que se hacía en anteriores gobiernos, ya es de dominio público. Entonces, desde luego que es algo que se tiene que resolver tanto en lo que corresponde a las fiscalías para una mejor capacitación de ministerios públicos y desde luego una selección de ministerios públicos generales. son hombres, buenos mov이� 같아tos, having worst integrados homosexuales, y lo mismo en el caso del Poder Judicial, de jueces, magistrados, hasta ministros honestos, incorruptibles. Pues es la reforma que se tiene que aplicar tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, como en el Judicial. Ya hemos hablado de que hace falta la reforma al interior del Poder Judicial, esto lo ha planteado el mismo presidente de la Corte. Y yo creo que hay de parte del ministro Zeldívar esa intención sincera. Inclusive se está discutiendo el tema sobre la reforma al Poder Judicial, lo planteó el Poder Legislativo, yo soy partidario de que la reforma se lleve a cabo en el mismo Poder Judicial, que no sea a partir de una reforma constitucional en donde el Ejecutivo decida, como se hizo en gobiernos anteriores, el qué hacer en el Poder Judicial, sino que surja la renovación del Poder Judicial al interior de ese poder, como un poder autónomo, como un poder independiente. Este es un asunto, estábamos conscientes de eso. Son también cuestiones de criterio si un juez ve que no está integrada una averiguación, no está bien sustentada, pero que hay indicios de que se trata de un presunto delincuente porque hubo un decomiso de armas, porque hubo decomiso de drogas. Entonces, si está mal, podrían con criterio decir, repongan el procedimiento. Tendría que haber ese criterio, pero hay que ver cada caso. Entonces, sí estamos muy conscientes. Aquí lo importante es que no vamos a tolerar la impunidad y vamos a llamar a las cosas por su nombre sin prejuzgar, nada más, eso es lo único. En este asunto yo creo que ya para mañana hay más información y si se cometió una infracción, si no se actuó adecuadamente, se tiene que proceder de conformidad con la ley. Eso es lo que yo opino en este caso. Gracias. Gracias.